Buongiorno para la ver y bienvenidos a la novela de esta peli del canal de las cinefragos volvemos hoy con un vídeo especial en homenaje a bueno a la reciente al reciente estreno de la saga show de la última de la saga show de espiral he decidido bueno vermelas todas y y ver si en una de las áreas que tenía pendientes y ver si merecía la pena o no así que hoy en vez de comentarlas todas hacer pequeñas reseñas y tal vamos a ordenar la de la peor a lo mejor antes de nada como decía yo está sacando no lo había visto o había visto solo había visto las dos primeras y bueno yo creo que está considerado una de las una saga de culto queramos o no y al yo sobre todo quería ver eso si al final merecían la pena si eran para tanto si no sí que y antes de nada antes de empezar en sí con lo que es el vídeo me gustaría hacer un par de un par de apreciaciones no en la final la fórmula es nunca mejor dicho completamente formulaico no toda la saga es absolutamente formulaica todas prácticamente todas están cortadas por el mismo patrón que es por un lado se suceden una serie de cosas que tienen que ver con jigsaw o no ya lo veremos y por otro lado hay una trama central en torno a las trampas no al final es una serie yo creo que tiene mucha fama de gore a mí no me ha parecido para nada gore no es para tanto muchísimo menos se me queda bastante bastante corto el gore pero al final es una es una es una saga muy entretenida que es lo importante yo prácticamente con ninguna excepto con dos y serán las dos últimas como podréis entender me aburrido de hecho a mí me han sido bastante entretenidas todas para ordenar hay que tener en cuenta una cosa también bastante importante que esto ya lo comentaremos adelante pero bueno que está bien que lo veamos ya al final hay dos pilares fundamentales de tres pilares fundamentales en la saga solo por un lado es el culebrón vale es una saga increíblemente culebronesca increíblemente culebronesca ya lo veremos por otro lado las trampas evidentemente shows se focaliza mucho en las trampas esto nos da dos cosas por un lado el gore o la imaginación de las trampas y por otro lado el suspense no existe personaje lo va a conseguir o no y luego los giros todas todas prácticamente todas las películas tienen giros y están mejor o peor logrados lo digo porque me he basado en esto para hacer la clasificación al final el disfrute de o no de la película han sido si el giro mera satisfactorio o no previsible ya veremos y luego si las si el suspense y las trampas el poco repito poco gore que hay en la en la saga era lo suficientemente satisfactorio ahora si así empezamos estamos con cierta polémica por lo que digo porque al final yo creo que hay un consejo general de que la saga de genera mucho a partir de la gente que habla de la tres gente que habla de la cuatro general en consenso que eso no que las últimas entregas no son excesivamente buenas yo estoy relativamente de acuerdo pero es que normalmente el corte se suele poner después es decir o en la tres o en la cuatro para mí la peor es la tres la última la tres la tres es una es es tremendamente aburrida es que es una película muy aburrida ese es el problema que tiene el el giro no me parece bueno spoilers de todas porque evidentemente comentaré los giros las trampas no me parecen excesivamente lúcidas no hay ninguna trampa memorable realmente en esta en esta tercera entrega la sangre es verdad que hay un aumento de sangre respecto a la 2 y sobre todo a la 1 pero es más en momentos como por ejemplo la operación es decir no es un gore satisfactorio no 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 es lo que nos están vendiendo es personas que sufren personas que son torturadas se salvan o no etcétera sino simplemente bueno es eso es la operación que le hacen a cramer y demás en definitiva es que me ha parecido esta es la más culebronesca de todas el giro es que tanto la persona que está pasando las pruebas que es un hombre bueno que quiere venganza porque han matado al hijo como la doctora que las pasa porque por un lado engaña a su marido y por otro lado el hecho de haber bueno está en una depresión nos dicen bien ver por qué luego descubrimos que es porque se ha muerto el hijo porque efectivamente son marido y mujer no es un giro excesivamente satisfactorio es que de hecho es como son marido y mujer ah guay me da igual y esta además es muy culebronesca porque está todo el rollo de de amanda aquí ya empezamos a ver ya en la 3 ya empezamos a ver un consenso de en la saga al final si tú le preguntas a cualquier persona que basado es un hombre que decide poner a prueba a una serie de gente que desprecia su vida por el motivo que sea o desprecia la vida en general por el motivo que sea y les pone a prueba para ver si son capaces de sobrevivir o no siempre con una pérdida no siempre perdiendo y os salgo ya sea o matando o sea cortándose un brazo o apuntándose una parte del cuerpo o sufriendo mucho dolor etcétera es un rollo un poco cristiano no al final y esto del dolor purifica pero bueno aquí empezamos a ver un texto en la saga por un lado los discípulos tenemos bastantes discípulos tenemos hasta cuatro si no me equivoco luego hay teorías las teorías no las vamos a tocar en este vídeo porque entonces nos volvemos locos hay teorías de que hay más pero bueno del sitio de 44 aprendices y vemos que los aprendices se pasan el código de 6 o de puzzle por el forro los cojones porque aquí ya empezamos a ver que amanda bueno no no utiliza el método y hace pruebas imposibles y también vemos otra constante de la saga que a mí me da un poquito de rabia que es que se supone que es y eso no se venga no es una de las cosas que hice lo hice en la última película de hecho pero vemos que constantemente se está vengando y sobre todo que va mucho detrás de los policías que no han hecho nada simplemente bueno perseguirles definitiva esta es como dios que es muy aburrida así que es verdad que tiene la muerte de dina meyer que es la del ángel que sí que es bastante satisfactoria y que luego está el otro giro de que hoffman también es de que hoffman también está a forma aparte pero es que es lo que digo ni explotan el potencial de hoffman amandes está especialmente odiosa en esta película es la primera que ya se salta en sus propias reglas y bueno no me gusta es que es es la que menos me gusta y volvemos es una saga convencida bastante de culto no de hecho tener un corto funciona muy bien van a cannes van a sandans estrenan una especie de película con menos dinero y la rehacen con bastante más dinero no esto pasa en 2004 y a partir de ahí la película pese a que tiene bastante más dinero es muy barata y funciona como un puto tiro así que van a secuela 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 haciendo una otra 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 y se están un montón de años de hecho pero la saga se toma después de un símbolo de un agotamiento bastante notable en ideas y en todo cada vez como digo es más culebronesca cada vez las trampas son más inverosímiles y demás cosa que os habéis peleado en mi propio vídeo ya veremos que fue que para mí es algo positivo no negativo pero la sala la gente estaba empezando a estar cansada al final pues son ocho años seguidos para o prácticamente perdón siete años seguidos prácticamente de película tras película tras película así que como digo se toman un breve descanso y nos traen jigsaw 8 aquí en españa sé que fue tuvo que ser un pintote guapo la producción porque estaba leyendo que la querían hacer en dos partes la 3 la anterior ya la 3d la que en hacer en dos partes no pudieron esta principio era iba a ser legacy luego al final jigsaw tal y que cual como decía en las anteriores estaban a partir de prácticamente la 3 3 4 y empiezan a basarse mucho en los discípulos de de jigsaw y en éste deciden hacer una bueno una vuelta a los orígenes tentándose más en jigsaw que pasa por un lado tenemos como siempre una serie de personas cuatro personas cinco perdón porque la primera muy rápido que que están intentando resolver una una serie de acertijos y vemos por qué están encerrados uno ha matado a su hijo el otro mató a su mejor amigo en un accidente de coche sin querer el otro si no me equivoco mató al sobrino al sobrino de john porque le vendí una moto en mal estado en fin lo típico son estafadores raterillos gente un poco así de poquita monta en general y mientras tanto vemos que los cadáveres de esta gente están apareciendo en la actualidad en lo que se supone que es la actualidad bueno no en la actualidad de la película y claro sexo está muerto lleva muerto bastante tiempo y ha muerto desde la 3 de hecho cómo ha podido ser esto qué pasa que aquí nos tiene una película que para tomarse tanto tiempo es absurdamente formulaica es otra vez lo mismo exactamente el giro no funciona ya estás viendo venir es muy fácil predecir que las trampas que están habiendo son el pasado de hecho se supone que es las primeras pruebas que pone que pone John Kramer las trampas en el pasado y alguien no se sabe quién se sabe quién es muy evidente quién es está en la actualidad las está poniendo la gran sorpresa es porque tenemos a otro discípulo más que slogan que se supone que es su primer discípulo y es el que construye el cepo de osos que al final es el cepo invertido no la trampa para osos invertida que al final es la que digamos que no es bueno la de la trampa más más representativa no es la del corto es la de la uno es la más representativa de la saga y bueno tenemos una película que no funciona por los giros que no tiene excesivo gore de hecho hay una disminución del gore respecto a la 3d que tiene una tensión más bien cutre porque la tensión no es tanto si van a superar o no la prueba sino que es de repente se cae y casi se le clava un ojo un algo en un ojo no sé qué en general no me funciona demasiado y el hecho de que de que bueno que intentaron hacer una especie de algo nuevo volvieran a lo mismo y no funcionara y ahora si hicieron el reboot demuestra que que a lo mejor la saga tirando por ese camino ya no daba más de sí seguimos con las sorpresas antes de nada de decir que el orden es un poco lo he estado pensando mucho y he cambiado un par de veces porque al final 3 y 8 son las peores me gustan las dos mejores y en medio hay 3 o 4 películas que se podrían prácticamente intercambiar a lo mejor la tercera no tanto la tercera me ha gustado de corazón pero entre esta la siguiente y la siguiente se podrían prácticamente intercambiar vale no os lo toméis tan al pie de la letra pero bueno digamos que es escaloncito las dos que ya he comentado luego hay cuatro luego otra y luego las dos más vale ahora y así entonces bueno sao 4 sao 4 es una película que está bien aquí ya empiezan a estar entretenidas esta está bastante entretenida de hecho volvemos a lo mismo vale hemos visto john kramer acaba de morir y entonces vemos por un lado como están investigando y por otro lado vemos una serie de trampas esta vez están mucho más conectadas ¿por qué? porque la persona que está sometiéndose a las trampas es un policía un agente del FBI que ya hemos visto en la 2 y en la 3 que es una persona muy impulsiva aquí john kramer le tiene orgeriza porque él realmente no es un mal policía ni es una mala persona y es otra vez a la constante que decía ¿no? de personas que en el fondo son sometidas a las pruebas que no han hecho nada él lo que ha hecho es intentar salvar a la gente porque es policía y es su puto trabajo john le quiere enseñar la lección de que no siempre puede salvar a todo el mundo el argumento en sí es chuchurrío el giro no es muy meh de hecho el giro viene a ser que bueno que eso por un lado que que él estaba siendo sometido a las a las pruebas y que etcétera etcétera y luego ya aquí ya empiezan con el rollo de Hoffman, Strange y todo esto ¿no? sin embargo el hecho de Hoffman y Strange lo hace relativamente interesante y las las trampas están bastante bien están bastante bien tenemos la que la del puro cabelludo por ejemplo la de hecho aquí perdón me he confundido el giro es que Hoffman es otro discípulo de de Strange que me he confundido que me he confundido son muchas películas así de esto o sea hay dos giros que Hoffman es discípulo y que este señor estaba siendo sometido porque tal y que cual que eso no es un giro porque te lo dicen evidentemente claramente aquí vuelve a ver un aumento del gore respecto a la 3 pero es relativamente insuficiente ¿no? pese a todo es una película muy entretenida decía antes que cuando llegan a las 7 ya la saga está bastante cansada de hecho después de las 7 se toman un descanso y que bueno el hecho de South 6 funciona muy mal y tienen pensado hacer dos partes South 7 1 y 7 2 el capítulo final South 3D como lo queramos llamar que es de la que estamos hablando ahora aquí ya el pifostio es espectacular vale es tremendo aquí ya no tiene absolutamente nada es culebronesco a más no poder pero no es nada más culebronesco pero bueno pero pese a eso es una película que funciona está bastante bien tiene un gore en aumento tiene algunas trampas muy chulas muy chulas muy chulas nada más empezar nada más resuelve una serie de cosas nada más bueno resuelve ya habrá más preguntas nada más empezar vemos como como Gordon el el superviviente de la 1 se cauteriza consigue bueno se escapa y cauteriza la herida y a partir de ahí vemos otra trampa de unos que estaban sometidos a un rollo de estos de triángulo amoroso tal y que cual a partir de ahí nos demuestran nos muestran a Bobby Bobby es un señor que es ha escrito un libro de autoayuda para bueno supervivientes de de Sao al final supervivientes de las trampas de Jigsaw él poco a poco descubrimos no es difícil de entender que él es una estafa no es un engaño nunca estuvo nunca fue sometido a estas pruebas y evidentemente Hoffman le castiga y aquí también es como decir bueno tampoco ha hecho desperdicio de la vida no de hecho él la quería vivir bien pero bueno como lo utiliza blablabla Hoffman le castiga y le somete a las pruebas las pruebas en definitiva que le somete están bastante bien como digo tenemos cierto aumento del guard hay que tener en cuenta que es 3D pese a eso no abusa excesivamente del 3D tiran la sierra al final y hay a veces listeras que van un poco a la pantalla pero bueno he visto cosas mucho peores es una película con un guard decente como digo que tiene una buena sorpresa la sorpresa es que que Gordon es otro de los discípulos otro más ya llevamos bueno de hecho ya hemos visto los 4 y acaba con un final bastante abierto porque al final tenemos a Hoffman por fin muriendo y tenemos a Gordon bueno convirtiéndose como el discípulo definitivo por eso había tantas historias de que la 8 iba a ir por unos sitios que al final no fue una película que pese a que ya estaba la fórmula muy agotada aquí ya con la 1 hay millas de diferencia a mi me funciona y me es bastante entretenida y de hecho ha estado a punto de estar un poquito más arriba un poquito un poquito más arriba si no llega a ser bueno si no llega a ser por lo que son las trampas la trampa central de las siguientes que es Sao 5 Sao 5 no tiene giro en sí casi mejor a veces es mejor no tener giro que que el giro sea Gordon es un Hoffman es ayudante Amanda es ayudante Hoffman es ayudante Gordon es ayudante Logan es ayudante creo que he dicho Hoffman dos veces pero bueno los giros al final se empiezan a repetir mucho de hecho hemos visto que en la 3 prácticamente no hay giro el giro es muy aburrido en la 4 el giro es que son contemporáneas la 3 y la 4 la 8 es que el protagonista es el discípulo y en la 7 es que tenemos dos discípulos la giro en la 5 no hay giro pese a eso tiene una buena trama central las trampas están bastante bien aquí tenemos por un lado lo mismo de siempre otra vez vale la fórmula ya he dicho que es increíblemente repetitiva están investigando un poquito los acontecimientos de la 3 y la 4 recordemos que van juntas están investigando bueno están investigando qué es lo que ha pasado Straham está investigando y descubre al nuevo ayudante que le excluye que es Hoffman el giro de hecho el único giro que hay en la película es que al final la trampa era lo que creemos que es la trampa es la forma sobrevivir pero bueno pero la trama central está muy bien la trama de las trampas que es que hay una serie de gente de 5 personas que no se conocen que aparentemente no se conocen todos excepto uno que sí que los conoce que tienen que someterse a una serie de pruebas los personajes aquí es donde tenemos los personajes es otra cosa que es muy típica de la saga y no he dicho es los personajes más tontos porque básicamente se lo dicen al principio colaborad y pasaréis todo el rato las trampas que tienen que superar se pueden superar mucho más fácil si se anudan entre ellos en vez de si son auténticos capullos como son en la película pese a eso está bastante bien está bastante entretenida y bueno es que es un poco lo que comentaba que entre 4, 7 y 5 son bastante intercambiables entre ellas no llegan a ser aburridas como la 3 y la 8 pero no son buenas como las 3 siguientes desde al principio decía cuando hacía este pequeño repaso que South 6 fue un poquito el primer clavo en el ataúd la película en South 6 ya estaba todo bastante agotado y y bueno ya estábamos ya empezamos a ver los primeros signos de que la franquicia no funcionaba la tercera South 6 South 6 está muy bien está sorprendentemente bien tiene una buena tensión la sorpresa tiene una sorpresa hay una que es un poco culebronesca total que es que al final nos estaba comentando un poco la historia central ya sabéis Chick-Saw es un señor John Cramer es un señor que padece un cáncer que le intentan bueno el doctor Gordon la primera y de la séptima le intenta tratar prácticamente está terminal por culpa de Logan que es la 8 por cierto que se equivoca en las radiografías y le detectan tarde se empieza a hacer la quimio pero él antes de todo esto estaba casado con una mujer que es bastante importante y estas cosas no lo he dicho no he hablado de ella al final la 7 la otra de las tramas que es que Hoffman intenta matar a la mujer a la ex mujer a Jill por venganza por lo que le hizo en esta en las 6 pues esto Jill estaba embarazada el embarazo pierde al niño por culpa de Cecil que es un yonki porque Jill era enfermera tiene una clínica de desintoxicación aquí uno de los giros es que Amanda era la mujer del yonki este y de hecho es el que le impulsa a cometer el robo y por lo tanto al aborto que le hace entrar en depresión y que le hace aún más no querer su vida es que ya he dicho que la saga es muy polonesca pero bueno y bueno aquí vamos a Hoffman completamente desatado es seguramente junto con Joyce la mujer de Bobby delante de la 7 que no hizo absolutamente nada y muere donde más gente inocente muere prácticamente aquí muere porque Hoffman se dedica a cargarse a todo el mundo que le está persiguiendo pero bueno esto lo hace en toda la saga igualmente como digo está muy bien tiene una buena tensión aquí los la trampa central es con la gente del seguro que no le quiere dar el dinero a John Kramer para que se para que se trate el cáncer y todo el rato estamos viendo bueno pues como el el personaje central este personaje este jefe de la aseguradora le van sometiendo diferentes pruebas que están bastante bien tiene peores trampas que en la 5 pero pero la sorpresa la sorpresa es muy buena porque estamos viendo que hay dos habitaciones una es una periodista y en la otra hay una familia que creemos que es el matrimonio de el marido y la mujer de este hombre y al final resulta que no que son marido e hijo perdón de un antiguo paciente que tampoco le quiso dar el dinero sorpresa funciona es la última sorpresa que funciona de la saga prácticamente además también vemos que John sabe que Hoffman está todos los acontecimientos de Amanda en la 3 son por culpa de Hoffman porque le está haciendo chantaje por esto y tal el giro culebrunesco no funciona tanto pero bueno Jill intenta ponerle a Hoffman la trapa para osos por eso en la 7 se intenta vengar y definitiva como digo está bastante bien la parte de Hoffman es entretenida porque es el suspense de a ver si lo atrapan tiene buena atención por ver si lo van a atrapar cosa que en ningún otro momento pasa en ningún otro de los momentos de las otras películas tienes el suspense sobre si van a atrapar a Hoffman o a John o a nadie prácticamente y el suspense de las trampas funciona muy bien muy muy bien tienes realmente la más angustiosa yo creo las trampas las que te dan más angustia a mi es que esta me funciona mucho es la que me gusta mucho me gusta mucho esta y vamos ya a las dos buenas buenas las que son buenas de verdad Saudos aquí la saga evidentemente no estaba cansada ni estaba leches había pasado prácticamente un año solo desde esa uno ya que funciona todo funciona muy bien de hecho esta es la primera en la que tenemos la fórmula de por un lado los policías están investigando nada más empezar detienen a John pero vemos que el hijo del protagonista el policía protagonista que es Matthew ha desaparecido y resulta que está en la casa donde están siendo las trampas con la particularidad de que todos los que están sufriendo son yonkis o son ex convictos que su padre ha detenido aquí es no hay ningún inocente que pague justo por pecador podríamos decir no hay ningún inocente que sea sometido al método porque sí como pasa en la 3 4 5 6 7 que son sometidos los los policías y algunos bueno al final los del seguro podemos discutir sobre si han hecho algo o no los de servicio la mujer de Bobby como decía Joyce y tal que es la única que todo el mundo que está sometido a la prueba lo está con razón de hecho Matthew que es el policía está sometida porque porque es un policía corrupto y un policía violento luego Matthew vuelve vuelve en la 4 y que pin que pan pero bueno aquí ya es cuando digo que se vuelve todo bastante colorbronesco esta en general está muy bien los personajes ya son un poco imbéciles en esta pero es este puntito de ser imbécil que casi te alegras de lo que les pase las ambas en definitiva aquí están bastante bien no hay agujas con ácido explosiones sierras que cortan y cosas así como en estas pero en definitiva las trampas funcionan bastante y sobre todo funciona muy bien el giro el giro final donde vemos que las grabaciones que estaban viendo los policías en el interrogatorio con John son mentira y que bueno estaba todo grabado y el niño estaba en la en la una especie de caja fuerte que tenía que tenía John como digo esta es otra de las buenas buenas y esta funciona muy bien y evidentemente cuál va a ser la mejor pues la 1 la 1 la 1 es que fue una sorpresa es que la 1 fue una joya una pequeña joya nadie se esperaba nada funciona la tensión no es gore es la menos gore de todas pero ya hemos visto que en definitiva el gore no es excesivamente alto en ninguna intentan aumentar un poquito poco a poco poco a poco pero nunca llega a ser del todo satisfactorio excepto momentos muy puntuales de la 7 de la 6 el principio de la 7 prácticamente el final de la 6 y poquitas cositas más en definitiva es un gore muy de postín pero bueno aquí no hay de hecho aquí el momento más angustiante no es tanto gore en sí como es un poquito como la 3 es lo que decía de este tipo de gore que no es tanto vísceras sino que es más de un dolor más o menos real porque es la mítica escena donde Gordon se tiene que cortar el pie esta funciona y funciona como un tiro funciona la investigación funciona el giro y evidentemente es donde vemos más trampas porque poco a poco están investigando y al final bueno donde conocemos todo un poco es la mejor tampoco hay mucho más que decir al final yo creo que todo el mundo ya se conoce el giro que John es el cadáver que está en la sala en ese momento cuando te levantas la primera vez que lo ves te sorprende de verdad es prácticamente como el que decía el giro de la 2 y el giro de la 6 que son los 3 giros que mejor funcionan el resto son bastante cutres y es que es una muy buena película una muy muy buena película y te muestra que tanto James Wan que solo está prácticamente en esta como Leigh Wannell que es el guionista de este y del anterior que es Adam es uno de los protagonistas son dos personas a tener en cuenta de hecho cuanto más se alejan de la saga peor va la saga realmente más se van por los discípulos el culebrón es que resulta que Amanda estaba allí es que Hoffman lo sabía y le chantajea pero es que John también lo sabía Jigsaw también lo sabía etc ya se vuelve todo un lío tanto la 2 como la 3 van cortitas van en el pie van un giro sorprendente y sobre todo la 1 que yo me imagino bueno me imagino no yo lo vi bien en su momento yo me acuerdo no la vi en el cine pero la vi en DVD si no me equivoco en la alquilada y sorprende sorprende mucho es que está muy bien es que está muy bien es que no te esperas no te esperas el giro y te funciona funciona como un tiro funciona muy bien y esto ha sido el vídeo yo entiendo al final os voy a poner aquí debajo seguramente por algún lado de la pantalla el orden de producción el orden que se han quedado de las películas en definitiva dos muy buenas la 1 y la 2 son muy buenas son genuinamente buenas la 6 a mi me gusta mucho me parece una buena película una película muy entretenida justamente es lo que decía al final la 1 y la 2 son muy buenas porque tienen un buen giro y la 3 la 6 perdón es buena porque tiene un buen giro también y suficiente tensión y suficiente angustia el resto cada vez se tira más al culebrón cada vez se tira más cada vez a los discípulos a tal y que cual y al final te funcionan las que son pues lo más entretenidas posibles y lo más donde pasan más cosas donde intentan bueno hay más trampas y hay más sangre que como digo se queda corta al final es muy injusto que atrapar esta no es un torture porn ni mucho menos no es un no sé no es un martir por ejemplo no es un hostel no es algo así ni mucho menos es una saga adolescente que sí que tiene un poquito más de sangre que un screen que un slasher que un screen o que un salo que existe el último verano pero que bueno bajo mi percepción tampoco es para tener el culto que tenga son todos películas al final de 8 películas hay 6 muy entretenidas y 3 que son buenas que se pueden considerar buenas pero el resto culebrón total y una saga que desvario un poquito normal al final son 8 9 semana que viene tendréis semana que viene o la siguiente cuando pueda verla tendréis que me ha aparecido esta espiral esta nueva y si a lo mejor hay que enterrar ya al pobre Six o al pobre John Kramer de una vez o le podemos o parece que esta saga de películas de trampas y de valorar la vida ¿no? puede tener una segunda vida o no decidme que os parece la saga si la habéis visto si no todas esas cosas suscribiros campanita esas cosas que siempre pedimos los pesados de los creadores de contenido y nos vemos en la próxima adiós de la próxima de la próxima La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días